Esta semana la Comisión de Buena Voluntad iniciará las reuniones con los diferentes bloques de la oposición en el país buscan como fin único la unificación de las fuerzas adversas al FSLN. La amplia acogida que tuvo la idea de los buenos oficios de la Comisión de Buena Voluntad. En segundo lugar informamos que ya con algunos textos decidimos enviar entonces cartas a todos los aspirantes a la presidencia o que han manifestado su disposición de poner su nombre a disposición para una posible candidatura presidencial. Mandamos una circular a todos ellos repitiéndoles el comunicado, enviándoles otra vez el texto del comunicado en que se crea la Comisión y pidiéndoles pues que se estaban dispuestos a tener una conversación con la Comisión de Buena Voluntad sobre los puntos que planteamos en ese comunicado. Varios de los aspirantes nos han contestado y la idea de enviar las cartas fue para que en el orden que nos han respondido en ese orden nos vamos a ir visitando o pues teniendo reuniones bilaterales porque no quisimos que dijeran por qué comienzan con este y por qué con el otro. Decidimos que el orden de las reuniones bilaterales con los aspirantes va a ser en el orden de las respuestas que se vayan recibiendo. Ya se han recibido tres respuestas de aspirantes presidenciales y ya están agendadas las reuniones con ellos. ¿Quiénes serían estos tres aspirantes, doctor? Bueno, hemos convenido también con los aspirantes que después que tengamos la reunión vamos a informar sobre los resultados de la misma. En el caso de algunos partidos políticos como el PLC, Tunerman explicó que prefieren por ahora dejar que resuelvan sus diferencias internas. En el caso del Partido Ciudadanos por la Libertad, ¿han tenido acercamiento, respuesta, alguna comunicación? Bueno, se le mandó la misma carta que se le mandó a la coalición nacional, a la UNAP, etc. Y no hemos recibido todavía ninguna respuesta. ¿Han incluido ustedes, doctora, al PLC también para tener acercamientos con ellos? Mira, el PLC nosotros hemos decidido por el momento, por el momento, esperar que ellos resuelvan su litio. Porque ellos están en un problema en este momento, ¿no? Entonces, no queremos tampoco aparecer como que reunimos con un grupo, incluyendo a otro grupo. Que resuelvan ellos su litio, que la gran convención, que es el organismo legal que debe elegir la Junta Directiva, decida cuál es la directiva legal del PLC. Y entonces no tendremos inconveniente también en tener una reunión, siempre pues de que resulte de una convención donde con transparencia se elijan las nuevas autoridades. Marcos Medina, Noticias 12.